Y hablamos nuevamente de la invasión de Rusia en Ucrania y de un nuevo ataque con misiles. Esto ocurrió en la ciudad de Dnipro. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue este ataque que alcanzó un edificio residencial de nueve pisos en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Fue este viernes y mató al menos a una persona e hirió a otras seis, es lo que dijeron las autoridades. Las imágenes publicadas por el Servicio Estatal de Emergencia mostraron a los equipos de rescate luchando por liberar a una persona atrapada en su auto al pie de esta torre. Dnipro dijo que antes de la guerra tenía una población de casi un millón de personas. Es una importante ciudad ucraniana situada en la carretera hacia el este del país donde se libran los combates más intensos con las fuerzas rusas. Ha sido blanco regular de ataques con misiles y drones desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022. Rusia niega haber atacado a civiles ni hay infraestructuras civiles, pero miles de personas ya han muerto por estas causas. ¡Suscríbete al canal!